Hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal como les dije en el vídeo de lo que no te conté del día de ayer que Pau Poiline se encontraba sumamente delicada después que le habían tenido que hacer una cesárea de emergencia porque ella estaba presentando una fuerte infección bueno en la noche Pau Poiline dio a conocer mediante su cuenta de instagram en un post que había perdido a su nenito ella dice dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar gracias mis niños gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi siete meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos e inolvidables minutos siempre serán nuestro bebé descansen en paz los amaremos eternamente y con esto pues dio a conocer que sus nenitos habían fallecido no después dejó otra historia que dice el secreto es nunca soltar hoy llevo siete días en unidad de cuidados intensivos gracias a mi esposito por no dejarme solita ni un ratito gracias a mi familia y su amor incondicional gracias a mi segunda familia la familia de mi esposito que han sido ángeles en este camino tan difícil los amo eternamente hoy a la mañana y que me levanté vi que había puesto dos historias más que había puesto los dos botines del bebé con dos ecografías que dice tal vez mañana despierto y todo será un mal sueño luego también compartió una historia de un vídeo bastante conmovedor que ese era buscando un milagro que fue un reel que subieron hace mucho tiempo cuando ellos estaban buscando cuando estuvieron anunciando este sobre su embarazo sergio lo que publicó en sus historias de instagram fue simplemente lo que es el post de paupolán donde nos anunció que sus bebitos habían perdido la batalla así que tristemente los bebitos que estaban esperando paupolán confichis pues se convirtieron en angelitos mis corazones entonces ha sido una noticia que sin duda este como vio muchas personas en el post de paupolán tiene bastante bastante apoyo no solamente de sus seguidores sino también de muchas personas de el medio de youtube donde le están deseando lo mejor que dios le dé la fuerza para soportar esta situación les están dejando muchos muchos comentarios de amor y apoyo y si le han pasado bastante duro días anteriores la hermana de paupolán y esto lo estuve viendo en un vídeo de maure g1 estaba buscando donadores de sangre tanto para paupolán como para los bebitos y es que los tres estuvieron en terapia intensiva por la situación lamentablemente pues los nenitos eran bastante pequeños y también pues no ayudó la fuerte infección que había presentado paupolán días atrás la cual pues la llevó a esta situación ha sido bastante triste la noticia porque quienes vienen siguiendo desde el día uno a la pareja saben todo el anhelo que ha sido para ellos tener hijos y después todo lo que han luchado para quedar embarazados todo 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 por completito se vio en su canal amor eterno entonces por eso duele bastante bastante esta situación bueno yo quería informarle anoche no les hice el vídeo porque soy mamá y sé cuando y sé que cuando uno desea ser mamá cuando no tiene un embarazo tan tan deseado tú no consideras a lo que tienes en tu vientre un feto un embrión sino que desde el día uno que te enteras que estás embarazado lo considera tu hijo tu bebé le hablas todos los días tienes tantos sueños entonces creo que cuando una mamita pierde un bebé todas nos sentimos triste porque sabemos lo importante es que esto para nosotros entonces todas las fuerzas para paupolán y su pareja fichis y pues bueno eso ha sido todo por este vídeo todas las fuerzas y buenas vibras para fichis y paupolán porque ha de ser un momento bastante bastante difícil por lo pronto eso ha sido todo por este vídeo comparte dale me gusta y conmigo nos vemos hasta el siguiente vídeo